Porque la señora Montserrat, la mamá de Piqué, es mala, mala. Han sido momentos buenos y momentos muy malos. Muy engañosa, siempre se ven mejor los toros desde la barrera. Una madre es feliz cuando vea a su hijo feliz. Y yo y a mi hijo extremadamente. Y esta siempre fue una realidad con la cual siempre me sentí intolerante. La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue ocupando titulares. El 2023 inició con una completa información por parte de la prensa española que no se ha cansado de desenmarañar cada hebra de su fallida historia de amor. Hace unos días resurgió un video del pasado que sería evidencia de los presuntos malos tratos que ejerce a la madre de Gerard Piqué contra la colombiana. En la grabación del año 2017, podemos ver a Montserrat Bernabéu tomarla de la cara y callarla en medio de una aparente sesión de dimes y diretes. El video se hizo popular rápidamente y esta contrasta drásticamente con la serie de fotografías que fueron reveladas hace unos días en las que vemos a Clara Chía, la nueva novia de Piqué conviviendo cariñosamente con sus ahora suegros. Pero aquí la gran pregunta es ¿por qué la mamá de Piqué nunca quiso a Shakira? De acuerdo con el periodista Víctor Gallarre Montserrat nunca aceptó a la cantante por la diferencia de edades. Recordemos que Gerard Piqué y Shakira se conocieron cuando el exfutbolista del Barcelona tenía apenas 22 años de edad y ella tenía 32, detalle que no le agradó nada a la suegra. Además, a la familia de Piqué nunca le pareció que la pareja de su hijo fuera una figura pública y que brillara más que él. Tampoco le agradó que como catalana de clase alta, el dueño de Cosmos mantuviera una relación con alguien que no perteneciera a esta comunidad, pese a que la artista supera en miles de millones la fortuna del futbolista. Piqué era visto como un hombre joven, guapo y millonario, pero no cualquier millonario, lo fue desde la cuna. Su abuelo, Amador Bernabéu, es historia del Club Barcelona y sus padres pertenecen a la pujante burguesía catalana, tan cerrada como la clase, que ve como un intruso a todo aquel cuya origen y apellido desconocen. Según la misma publicación, fue tal inconformidad de Monserrat que buscó separarlos a toda costa, sin embargo, no lo consiguió y, contrariamente, la pareja logró tener dos hijos, a quienes adoran con todo su corazón, llamados Milán y Sasha. La relación entre Monserrat y Shakira, cuando la colombiana sostenía una relación con Piqué, al parecer siempre tuvo un tinte de cordialidad, o por lo menos así lo veían los medios de comunicación españoles, hasta el momento que la pareja decidió ponerle fin a su romance de 12 años. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.